Decirles que estamos acá, las compañeras y compañeros de CETERA, previo a un gran paro nacional que vamos a llevar adelante mañana, acompañando este paro de los trabajadores estatales de ATE, acompañando al TANO, a todos ustedes, decirles que cada uno de los compañeros y compañeras que están despidiendo en cada lugar del país, son cada uno de nosotros, si tocan a uno, nos tocan a todos. Tenemos que seguir en la calle, tenemos que defender la salud, la educación pública, los puestos de trabajo y la dignidad de los que nunca, nunca nos vamos a arrodillar. Fuerza ATE, fuerza compañeros. Fuerzaützen.